Fue así como autoridades del municipio de Tecamachalco, piden a la ciudadanía que no tiene la necesidad de salir a las calles, permanecer en sus casas. Esto debido que desde este fin de semana, las autoridades federales mencionaron que las próximas dos semanas serán cruciales para enfrentar la pandemia del coronavirus. La intención es evitar el menor número de personas contagiadas, por lo que la recomendación es no salir si no es necesario. Es así como iniciamos esta cápsula informativa de este lunes 30 de marzo de la región de Tecamachalco. Vámonos directamente al municipio de Palmar de Bravo, ya que durante la mañana de este día, sobre la autopista Puebla Orizaba, pero a la altura de la localidad de Coagnopalan, un camión que transportaba abarrotes terminó volcado, lo que ocasionó que un grupo de pobladores hicieran actos de rapiña. Ante esta situación, las autoridades acudieron hasta este punto solamente para tomar conocimiento del hecho. Y nos vamos ahora directamente al municipio de Tecamachalco, ya que este día, elementos de la policía municipal, en coordinación con el ejército mexicano, lograron recuperar el tractocamión que estamos viendo en este momento en la pantalla. Este fue robado con lujo de violencia, mientras circulaba sobre la carretera federal Puebla Tehuacán, a la altura de la calle 11 Sur. La unidad fue encontrada abandonada en la localidad de San Baltasar, a un costado de la carretera Tecamachalco-Xochitlán-Todosantos. De este hecho, no hubo personas detenidas y la unidad fue trasladada a un corralón particular. Y vámonos al municipio de Tepeaca, ya que continúan las jornadas de sanitización para enfrentar la pandemia del coronavirus. Ahora fueron espacios públicos y ubicados en el centro histórico, donde se siguen realizando estas actividades para evitar el contagio de esta pandemia, que ha cobrado la vida de miles de personas a nivel mundial. En el caso particular del municipio de Tecamachalco, las autoridades informaron que se estarán realizando cada tercer día para tratar de evitar cualquier incidente que se registre. Hasta el momento, las cifras que tenemos es de cero casos en el municipio de Tecamachalco. Esta actividad que les acabo de mencionar ya se ha replicado en otros municipios, como es el caso del Tlacotepec de Benito Juárez y Palmar de Bravo. Y hablando precisamente del mismo tema, este día en rueda de prensa, el gobernador del estado de Puebla informó que entregarán despensas a todos los ciudadanos, principalmente a todos aquellos que se quedaron sin empleo debido a esta contingencia que estamos viviendo y que acabamos de pasar la primera semana y que lo peor está por venir. Pero vamos a ver qué fue lo que comentó al respecto en torno a este apoyo que estarán emitiendo a través de un decreto que señaló va a estar publicando este martes. Pronto mañana emitiré un decreto al respecto donde se inicie un programa de apoyo alimentario, de apoyo universal, de entrega de ese apoyo alimentario en sus casas, de las personas, no a líderes, no por agrupaciones, no por sindicatos, no por representación, se va a entregar en las casas de todas las personas. Vamos a responderle a la gente como se debe. Y vamos a finalizar esta cápsula en el municipio de Acatzingo, ya que durante la mañana de este día un grupo de comerciantes se manifestó frente al Palacio Municipal luego de que les impidieran instalarse en el Centro Histórico y ocupar espacios como los portales, los cuales han sido catalogados como recintos históricos donde se prohíbe la permanencia del comercio ambulante. En tanto, en el municipio de Tecamachalco durante la tarde de este día se registró nuevamente otro asalto a despachadores de combustible en la estación ubicada en la Junta Auxiliar de Santiago Alceseca. Los delincuentes huyeron a bordo de un automóvil sedán. Este hecho se suma a las más de 20 ocasiones en lo que va de este último año de lo que han sido víctimas los despachadores tan solo de esta estación ubicada en el municipio de Tecamachalco. Es así como llegamos al final de esta cápsula informativa. Los invito para que estén informados a través de nuestra página de internet, de nuestras redes sociales, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, activen las notificaciones y compartan esta información para que más personas puedan informarse de los acontecimientos más importantes de la región de Tecamachalco. Yo me despido a todos ustedes deseándoles un excelente inicio de semana y por favor si no tienen la necesidad de salir a las calles no lo hagan y si lo hacen cumplan con las medidas higiénicas, el uso de gel antibacterial, cubre boca y evitar el contacto directo con las personas, sobre todo cumplir con la sana distancia. Yo me despido a todos ustedes y nos estamos viendo muy pronto. Hasta luego. Gracias.